Saludos, saludos a todos, venimos aquí con otro video más desde aquí de la Plaza Libertad Plaza Libertad, gracias a todos por estar siempre pendiente de mis videos Gracias, gracias Estamos, aquí estamos, gracias por estar pendiente siempre de mis videos Saludos a todos, gracias por el apoyo siempre viendo mis videos Dejando su like, gracias Estamos, aquí estamos Vamos a ver, vamos a ver, aquí están los pechuguitas ¿Qué pasó? Este está ahí hablando el pleito y es que es que peleamos de vuelta, es que es que no tenemos ¿Cómo está don Albert? ¿Cómo está don Betty? Aquí yo quería irnos a mis papitas, aquí está, ahí está Sí, nos ha de, sí, ¿cuántos meses tenemos a andar vos? Como cinco años Como cinco años Suyo, la voy a embarazar, es más, ya tiene seis meses Ya está Y tenemos un mes de andar Un mes, sí Y Betty, ¿qué le parece a él de veras así como pareja? Me gusta, me gusta mucho, lo quiero mucho como mi hermano, como mi compañero de vida Ah, como hermano, oiga Pero mire No tengo esperanza, pues, ni porque vine de vaquero Ah Bueno, jeje La quiero mucho ¿Cómo está don Albert? ¿Cómo estamos, aquí estamos bien, aquí siempre grabando, eh? Grabando a Betty La quería nos preguntar, Betty, porque yo estaba en vivo y había varias personas Me estaban preguntando sobre un video que usted grabó ayer que dice que habló de la católica, dice Ayer no fue, antier Ah, bueno, pero quizás se sintieron allí mal Que la católica no es de Dios porque Dios me lo reveló a mi chiquita No, o sea, lo que, es que se enojaron porque estaba hablando de la católica Pero nunca se metieron con la religión de las personas, ni la raza, ni la religión Vaya, está bien, discúlpeme, pero yo lo hice porque Dios me lo puso en mi corazón, mamá Sí, como Mira, también, que me senten allí en la agua, baby Híjole Ahí hay agua, baby, mire, mire, ahí fue Ahí fue también Desde como Betty es una profeta ¿Qué piensa? Es una mandada de Dios Ajá Prueba mi sombrerito No, no me voy, aquí, voy esperando a mi novio No, mi sombrerito le gusta, mire, él me lo regalaba para mi papi Ah, de verdad, este hombre está bien bonito ¿Cuándo vaya a la playa? Voy a la playa No, yo no le estoy diciendo No, me voy a conseguir uno igual Vaya, cabrón Vamos a volver a venir estas personas ¿Los vio a usted? ¿Los han robado? Ah, sí, sí No, ¿sabe qué? Me voy a comprar uno porque a mi novio le compré uno No, y le luce, miren, el nuevo novio de Betty No, mire, si yo tuviera otro, eso lo diría No, no, no se lo agarraba también, solamente es para ver cómo me queda Ajá No me lo agarraba No, lo que para qué es para ser capaz Y dicen que también habló de la Virgen, dicen Ay, ¿qué pasó? Ya no, Betty, ¿qué pasó? No, es que yo estaba en vivo y varias personas me decían Vaya a buscar a Betty y pregúntele por qué habló Bueno, no sé, ya le voy a preguntarle Porque todo mundo tiene derecho a tener eso Es que no me acuerdo qué dije de la Virgen Yo me acuerdo que hablé de la Católica Dicen ayer, va, que en un video salió hablando ustedes De la religión católica No, pero a saber No, de la... Yo solo le dije que no era de Dios y diciendo que... Ah, solo eso Bueno, ahí estaba entonces ¿Algún consejo para Betty ahí? Mira, en general Dar opiniones sobre la religión y la persona No, un consejo para mí no era de religión Sí, sí, cabal La orientación sexual o raza es muy delicado Ajá No, yo le quiero pedir un consejo que hago Me dedico a vender, busco de Dios que hago Yo me siento sola Yo creo que tiene que vender algo Pero vender algo, dedicarse a vender algo No que un día vende dulce Un día corta uña Otro día vende moño No, pues tiene que tener algo para que agarre su quintela, va O sea, usted tiene que tener Si es agua, es agua Si es calcetines, es calcetines Si es algo, pero usted no va a estar vendiendo Un día una cosa, otra otra cosa Es que mire, yo viendo un día otra Por el Navidad mío anduve vendiendo los gorritos Por frío, va Usted se adecua a la época No, pero mire, ve Ella habla de un consejo Ey, ahí te miren Ella dice un consejo Porque se siente sola Pues sí, pero O sea, mire, no sola Ahora ya me siento mejor Ahorita me dijo que ya había vuelto con su novio Ah, perdón Si le saqué No, no, no Llegó a mi cuarto Y tuvimos relación Pero hace como dos semanas ¿Qué iba a decir? ¿Que tuvieron que ir? Nada Ah, bueno Es mala, va Mire, ya no Tuvimos algo que ver Pero ya es ¿Algo que ver qué es eso? ¿Pelear? No Usted ya lo sabe Yo no, yo como que estaba de cama Y ya no vio a Tilín ¿Fue que se fue? Sí Ahí andaba Es que desde hoy le llegó a hablar Pero se fue como mejor se le corrió Vas, ya ve Pero estuvo preso tres días, dice Estuvo preso tres días El hermano, dice De verdad Ahí viene ella Ajá Ay, no Hola Tu hija va Sí Mirala, ve Qué bonita Ella le agarró la tarde, Betty No A las siete me voy A las seis iba a ir al culto Pero como le iban a hacer Usted va al culto Sí, a la iglesia Ya, Betty va al culto Hola, Betty Hola ¿Qué tal? Ella andaba preguntando por mí, va Y hacía falta hoy De India De India De India andaba preguntando por mí, va Sí Aquí, mira, aquí en Beludio ¿Te la ha prestado? Hola, ¿cómo estamos? Ya le veía Qué bien Qué bien Bueno, aquí estamos entonces Con Betty ahí No, ya resolví ahí las preguntas ¿Ya viene? ¿Y sí? ¿Te gustan mis zapatos? Sí, me gusta ¿Qué le iba a decir? Cómodo Yo tuve unos así ¿De verdad? Sí ¿Así, pero? Mi tía Vilma me los trajo Una pie de Estados Unidos Ah, de Estados Unidos Mira, qué cómodo Sí Ajá, ok Bueno, ahí están entonces Con Betty A las 7 se va a irse para la casa Todavía hay un bus, Betty Sí No, yo tengo hambre y ganas de comer ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere la quiere? No, no me gusta Ahí va a ir a comer Sí, hombre O sea, como la prepara aquí Como pequeña para ver, Betty Pues sí, Betty Ya no andes dándole ¿Cómo dice? ¿Cuál es la lulacha? Dame el conejo al novio El papá de sus... No, mejor no las compre Mejor no las compre Mejor no las compre Mejor me las dos cuáras Mejor No las compre ¿Qué es con mí? No tiene vuelto Es decir, no es que como acabo de ver Los dos cuáras de dos dólares No me está dando Y no con el resto de dólares Ya va a ver Que me canta ¿Qué andas, Betty? ¿Ropa? Esta es ropa Que me fue dando detrás de allá Me trajo una amiga Mira, dígale que ya no le dé conejo al novio O lo voy a agarrar conejo y se va Ya no va Venga, siéntese Venga Siéntese ¿Lo conoce a él? Yo como él Yo como él Bueno, ahí estamos entonces Gracias a todos por estar pendientes siempre de mis videos Nos vemos en otro video más Gracias, gracias Saludos a todos Saludos Gracias por estar siempre pendientes viendo mis videos No olviden dejar su like, sus comentarios Desde aquí de la Plaza Libertad No olviden dejar su like, suscríbete y suscribete y suscribete